Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión en particular aprenderemos acerca de como activar nuestro wifi manualmente por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos bienvenidos a comohacer.com pues bien como sabrás conectar nuestros dispositivos al wifi es algo completamente necesario para que de esta forma podamos tener acceso a internet etc y de hecho en nuestro canal hemos hablado en muchísimas ocasiones acerca de todo esto para que aprendas a utilizarlos, configurarlos y todo este tipo de cosas pero en esta ocasión queríamos hablar específicamente acerca de como podemos activar nuestro wifi de forma manual para esto simplemente nos dirigimos a nuestra computadora y una vez acá en tu ordenador basta con simplemente venir en la parte inferior derecha en el símbolo de internet simplemente le vas a dar un clic y acá vas a poder habilitarlo o deshabilitarlo sin problemas también si tienes windows 10 u 11 vas a venir en la parte inferior derecha en el símbolo de notificaciones y acá vas a ver la opción de wifi o red simplemente la habilitas y listo si ves que no te aparece esta opción debes revisar si está deshabilitado para esto te vienes nuevamente al símbolo de internet le das clic derecho y luego en abrir configuración ahora acá adentro vas a venir donde dice cambiar opciones de adaptador y te va a abrir esta pestaña si ves que la que dice wifi está deshabilitada simplemente le das clic derecho conectar o habilitar y listo pero si ves que ni siquiera te aparece pero sabes o estás seguro de que tu computadora tiene wifi basta con simplemente actualizar los drivers para esto te vienes al menú de inicio y vas a escribir administrador de dispositivos acá adentro vas a dirigirte al apartado de adaptadores de red y luego vas a buscar los inalámbricos que por lo general deben decir wifi simplemente le das clic derecho actualizar controlador seleccionas la segunda opción eliges donde dice en controladores disponibles y vas a instalar cada uno de los controladores para que así puedas solucionar tu problema al momento de habilitar la señal wifi y tú, ¿puedes solucionar tu problema con el wifi de tu computadora? aunque recuerda que las conexiones wifi se hacen con una antena wifi por lo que si tu computadora no es compatible con esto o no tiene una antena instalada no vas a poder habilitar las configuraciones wifi lo primero que debes hacer es simplemente instalarle cualquier adaptador ya sea uno interno o uno mediante el puerto USB para que puedas tener wifi en tu ordenador si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós